¿Llovieron? Una escena digna de una película de terror es la que vivieron los fans de Laura Pausini en París, Francia. Y es que un hombre de repetidas ocasiones hacia el recinto en el que lo andaba dando todo la cantante. Afortunadamente, el hombre no hirió a nadie, por lo que no hubo víctimas ni incidentes mayores, pese a que disparó más de 17 veces con una... ...semiautomática. ¡Ay, no! Y no vas a creerlo. Pero en realidad, la intención del hombre era ingresar a la zona VIP. Y, lógicamente, no lo logró. Así que no le quedó de otra que buscar una entrada y sacar ese siniestro artefacto. ¡Uy, no! Además, el individuo también portaba un culo. Por suerte, no lastimó a nadie. ¿Y qué les cuento? Según el periódico Le Figaro, el hombre gritó muchas incoherencias relativas a distintos temas con un supuesto mensaje de cambiar el mundo. Pero una buena noticia sí les tengo. Y es que lograron detener al sujeto. Y la investigación comenzó a correr. ¿Será que iba contra la cantante? ¿O solo fue una coincidencia? No, hombre. Al momento, Laura Pausini ya se pronunció al respecto. Y todo parece indicar que muchos de sus fans no se dieron cuenta de lo que andaba pasando. Anoche, un hombre tiró contra una de las puertas secundarias del pabellón de deportes y fue arrestado. Ninguno de nosotros notó nada. El espectáculo empezó y terminó sin que supiéramos nada y sin ningún problema. Repito, yo misma lo descubrí hoy por los periódicos. El incidente no tuvo nada que ver con nuestro recorrido, Laura Pausini. ¿Qué opinas de todo esto?